Hoy deseo que seas prosperado en todas las cosas Así como prospera tu alma, que tengas salud Hoy declaro que sean cubiertas tus necesidades Y te cubra la gracia de Dios de forma abundante Cristo prometió en su palabra darte todas las cosas Si crees fuera su gloria, declaras en victoria Tan solo creer, y la palabra que así será Él dijo que miramos en su nombre, y así lo hará Tan solo creer, si lo puede ser así lo verá No hay momento yo para temer, es tiempo de actuar Y cree que Él lo hará Su palabra dice que sin fe es imposible agradarme Siempre pretende acercarse a Él, lo debe hacer sin duda Oiga esto No hay victoria que no cueste esfuerzo o una batalla Solo si vives lleno de fe, la podrás ganar Cristo prometió ver su palabra darte todas las cosas Tan solo creer, y la palabra que así será Amén Amén Él dijo que miramos en su nombre, y así lo hará Tan solo creer, tan solo creer, si lo puede ser así lo tendrá No hay momento yo para temer, es tiempo de actuar Y cree que Él me lo hará Tan solo creer, tan solo creer, y así lo hará Tan solo creer, y la palabra que así será El niño que miramos en su nombre, y así lo hará Tan solo creer, si lo hará Y así lo romper, si lo pueden ser así lo tendrá Y como me emprenderé a hablar, es tiempo de actuar Y creer que Él me lo hará Y creer que Él me lo hará Sí, Él va a estar Gracias.